Liberarnos de todo sufrimiento Todo lo que necesitamos para liberarnos de todo sufrimiento es romper el juramento que le hicimos al ego y mirar como nuestra vida se estableció específicamente para preservar nuestra culpa secreta y de ese modo perpetuar nuestra individualidad Nuestros problemas, los cuales nos parecen muy reales no se encuentran en las imágenes que proyectamos sobre las pantallas de nuestras vidas El problema está en el hecho mismo de que hemos proyectado lo cual es inevitable que hagamos al rehusarnos a mirar nuestra culpa La solución es simplemente mirar y exponer la mentira que es el sistema de pensamiento del ego y así deshacer sus defensas de negación y proyección Debemos estar atentos a que nuestro mirar al ego no se haga con el ego El ego mira únicamente para juzgar y encontrar faltas en nosotros o en los demás Solo pidiendo ayuda al Espíritu Santo es que podremos descorrer el velo que el ego mantiene para sostener su plan de individualidad, culpa y locura, oculto de nuestra conciencia Solo Jesús o el Espíritu Santo pueden ayudarnos a mirar lo que nuestro ego se propone y se ha propuesto siempre Él nos ayudará a mirar sin juicios, miedo o culpa La horrible intención asesina que resulta de proteger y preservar nuestra existencia individual al fin de hacernos conscientes de ella Jesús nos lleva a la necesidad de decirle no a los regalos del ego Este no al no nos permite decirle sí a lo que Jesús nos pide para nuestro propio beneficio Esto representa el cambio de mentalidad que reconoce que el cuento del ego de pecado, culpa y miedo no es verdadero Que nuestra existencia como un ser físico y psicológico, un ser separado e individualizado era nada más que una defensa en contra de nada Que no existe ningún ego en absoluto Este feliz reconocimiento es la esencia del perdón que nos enseña un curso de milagros Que en realidad no hay nada que perdonar, nada sucedió porque no hay nadie ni nada fuera de nuestras mentes En la próxima clase no hay ningún mundo en absoluto